Primero vas tú, eres del 10 corazón santo. Ay, Moni. Bien, Moni, bien, Moni. Me toca doble. Qué difícil, qué difícil. Pura velocidad. Están por los dedos. Estoy parqueando de calça. Me duele la cienita. Ven, agárrala. ¿Qué quieres mojar? Ay, Dios mío. No, Dios mío. Qué difícil. Toma, mueva. Ay, está bien frío. Ay, Dios mío. No, mamá. Ay, chibone. Ay, está bien frío. Te voy a tomar. hay que llenarlo otra vez ahora la remontamos ya se le dio frio fue con la pura agua bueno por favor no se marca se marcan los dos ahora a las dos juntas abraza a Eli para que no se sienta ay no solita ya ya le dio frio